Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. El día de ayer, 6 de noviembre, Fedora, el proyecto Fedora, cumplió 20 años. La primera versión de Fedora, Fedora Core 1, salió el 6 de noviembre del 2003. Y así lo anunciaban los desarrolladores de este proyecto en la lista de distribución de Red Hat. En el día de hoy, o sea, 6 de noviembre, 2 y 19 de la tarde, 18 segundos del 2003, se anunciaba la disponibilidad del proyecto Fedora Core 1, el primer lanzamiento de Fedora Project. El proyecto Fedora Project es un proyecto patrocinado por Red Hat y soportado por la comunidad, que promueve el desarrollo rápido o el rápido desarrollo de tecnologías abiertas e innovadoras. Además, es un proyecto colaborativo y comunitario, que provee un sistema o una plataforma completa basada en GeneoLinux y construida a partir del código de software de código abierto, libre de costo, disponible para desarrolladores, testers y otros entusiastas de las tecnologías, quienes deseaban o desearan participar en el desarrollo de las nuevas tecnologías y acelerar el proceso como tal de adopción de estas tecnologías. En aquel momento, se podía descargar la primera versión de este sitio que está aquí. Nótese que en aquel entonces no existía ni un dominio específico para Fedora. También se podía descargar de estos sitios o de estos recursos que también estaban disponibles a través de FTP y R-SIM. Pues en el día de hoy vamos a celebrar a lo grande los 20 años de Fedora. ¿Por qué digo que vamos a celebrar a lo grande? Porque vamos a hacer una instalación de Fedora Core 1 y vamos a ver cómo se veía en aquel entonces esta primera versión de Fedora. ¿De dónde vamos a descargar el ISO? Del archivo de Fedora, del sitio oficial de Fedora. Actualmente tenemos un DVD aquí. Les voy a dejar el enlace tanto del anuncio como del ISO, donde se encuentra el ISO. Los voy a dejar en la descripción del video. También voy a dejar el enlace al canal en Library y el enlace a mi blog Libreby.net. Pues yo me he descargado este DVD. También están disponibles los CD, pero hacer la instalación del DVD es mucho más fácil. Y me he creado esta máquina virtual usando boxes. En lugar de darle 64 MB de memoria, voy a darle 2 GB y voy a darle unos 128 GB de almacenamiento. Voy a crear la máquina virtual y aquí tenemos el instalador de Fedora. Vamos a anotar un instalador sumamente claro, sumamente sencillo y sumamente rápido. Doy Enter y vamos a ver a continuación el instalador. Y aquí tenemos el instalador. Una maravilla. Para mí es una maravilla. La simplicidad de este instalador es una maravilla. Incluso como pueden ver detecta el mouse, el idioma. Vamos a dejar la mayoría de las opciones por defecto. Aquí sí le vamos a cambiar el display. Vamos a decirle que use un LCD display normal. Por supuesto que no va a detectar todo el hardware porque el hardware de mi computadora es hardware moderno. En aquel entonces no existía ese hardware. Vamos a seleccionar este display. Le vamos a decir siguiente. Y aquí tenemos estas opciones donde podemos hacer una instalación de escritorio por Station y Personal de Stock. Yo creo que son similares. Server. Podríamos hacer una instalación de un servidor sin gráficos. Y una instalación personalizada. Vamos a usar Personal de Stock. Particionado automático. Le voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Próximo. DHCP. Que me use DHCP. No muro cortafuego. Puede usar también. Puede usar combinaciones de teclas. Para avanzar. Por ejemplo con ALN. ALN avanza a la próxima pantalla. Región. Contraseña de ROOP. Y le damos siguiente. Y aquí esto es los aplicativos que nos va a instalar. También es posible hacer una instalación personalizada. Si seleccionamos esta opción. Vamos a ir a una pantalla. Donde puedo seleccionar los paquetes que voy a instalar. Incluso dentro de Genome. Del escritorio Genome. Puedo desplegar los detalles. Y seleccionar los paquetes dentro del escritorio de Genome. Que yo deseo instalar. Esto es un instalador para mi ideal. El instalador de Fedora Core 1. Es un instalador. Para mi es el instalador ideal. Donde te permite seleccionar. Personalizar la instalación. Noten que además es una maravilla. Una interfaz clara. Sencilla. Que funciona súper bien. Tiene 20 años este instalador. Y funciona súper súper bien. Voy a darle siguiente. Voy a darle siguiente. Como estoy usando el DVD. Ya estos dos CDs están incluidos. Una maravilla. Una maravilla. Realmente una maravilla. Una maravilla. Súper rápido. Avanza la instalación. Avanza muy muy rápido. La instalación. Mientras avanza el proceso. Comentemos brevemente. Que Fedora surge como una bifurcación. De RedHack. Y RedHack. Y RedHack. La empresa. Decide convertir a su sistema operativo. En una edición empresarial. En una versión empresarial. Lo convierte de RedHack. En RedHack Enterprise Linux. Y de esta manera. Podría ofrecer a este sistema operativo empresarial. Bajo una modalidad de suscripción. Una modalidad de pago. Por lo tanto. Una alternativa. De tener un proyecto paralelo comunitario. Era creando esta distribución. Que sirviera además de base. Para la innovación. Para probar nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías. Luego incorporarla en RedHack. De esta manera. Se beneficiaba tanto. La comunidad. De tener un proyecto como Fedora. Y también se beneficiaba RedHack. Como empresa. De tener un proyecto como Fedora. Donde la comunidad probara. Las nuevas tecnologías. Y ya hemos completado. El proceso de instalación. Yo voy a mover el mouse. Bueno no lo puedo mover fuera de acá. Pero si tenemos un problemita con el mouse. Lo vamos a tener. Entonces durante el proceso de reiniciar. Voy a tratar de mover el mouse. Fuera de la máquina virtual. Para ver si no tenemos luego. Este problema con el mouse. Este problema que está acá. Como están viendo. Vamos a ver cuando inicie. Vamos. Cuando esté reiniciando. Lo vamos a mover acá. Bueno tenemos que seleccionar aquí. Y ahora si lo movemos acá. Iniciamos. Y bueno ya hemos completado el proceso de instalación de Fedora Core 1. Que usa una versión del kernel Linux. Que es la 2.6. Una maravilla. Para mí una maravilla. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida. Vamos a decirle que es. Usando combinaciones de tecla. Le voy a decir. Próximo. Un usuario estándar. Una contraseña. Próximo. 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 Y aquí tenemos. Nuestra. Plamante. Instalación. Hermoso. Para mí. Un escritorio hermoso. Ahora si voy a usar el mouse. Aquí tenemos. Las aplicaciones. Este es un genome. Genome. Incluso. Como pueden ver. Aún. En la instalación. Usaba el logo de Rekhub. Aquí tenemos. Una instalación. De Fedora Core 1. Que funciona. Muy muy bien. Aquí tenemos. El escritorio. Genome. Creo que es. La versión. 2.4. No. No estoy seguro. Habría que ver. Si es. La versión. 2.4. De genome. Vamos a ver. Si podemos. Lanzar. La terminal. Para buscar. El genome. Abao. Si lo tenemos. Por acá. System tool. La terminal. Con el tema. Dicho. Sea de paso. Actualmente. Este es el tema. Blue. Curve. De Rekhub. Y creo que hay una versión. Actualizada. De este tema. Un tema. Que me gusta bastante. Como luce. Entonces vamos. Quería ver. Si el genome. Abao. Creo. Si. Aquí tenemos. Genome. 2.4. Luce muy bien. Me gusta mucho. Como luce. Este escritorio. Me encanta. Y vamos a ver. Algunas de las aplicaciones. Que están incluidas. En esta instalación. Por defecto. Bueno. Calculadora. Diccionario. File Roller. Que es el. Administrador. De compactado. Y de impresora. Administrador de impresora. Editor de texto. GDIC. 2.4. Si pueden ver. Luce muy bien. Me encanta. Este escritorio. Este escritorio. Minimalista. Que claro. Limpio. Ligero. Seguimos por acá. Seguimos. Todos. Tenemos todos. Todos estos juegos. Como le mostré. También. Era posible. No instalar juego. Hacer una instalación. Mínima. Pero bueno. Hicimos una instalación. Por defecto. Así que. Me instaló. Todos. Estos juegos. Aquí tenemos. Un visor de imágenes. Un visor de PDF. Una herramienta. Para cámaras digitales. Visor de imágenes. Him. El venerable Him. Con una interfaz. No muy agradable. En aquel entonces. Una interfaz. De ventanas flotantes. Pero. Si te permitía. Evitar imágenes. Creo que. Incluso. El logo de. De Linux. La mascota de Linux. Que es Tux. Se hizo usando Him. Aquí seguimos. Por los gráficos. El internet. Quiero ver. Un cliente. FTP. Cliente IRC. El navegador. Conqueror. Me instaló. Aplicaciones de KDE. Moxila Mail. Moxila Mail. Esto debe ser. Un cliente. De correo electrónico. También tenemos. A Evolution. Y tenemos. A Moxila. Firebook. Cuando Moxila. Firebook. Era un navegador. Realmente. Para mí. Aquella versión. Esta versión. De Moxila. Firebook. Bueno. Este no es Moxila. Firebook. Este es Moxila. El navegador. Moxila. Un navegador. Que me gustaba. Mucho. Que me encantaba. Realmente. Este navegador. Y. Y para mí. Tiene una simplicidad. La interfaz. Una claridad. Tremenda. A diferencia. De. Del Firefox. Actual. Este Moxila. Tiene una interfaz. Super. Para mí. Super. Pero super agradable. Super. Cla. Desde mi punto de vista. Aquel. Escritorio. Del 2003. Aquel. Genome. 2.4. Para mí. Es. Mucho más claro. Por supuesto. Mucho más ligero. Mucho más eficiente. Que. 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 El escritorio. Genome. Del día de hoy. Hay que ver también. Que. Las tecnologías. Van evolucionando. Y como he comentado. En otros videos. El genome actual. Está enfocado. En. Pantallas. De alta resolución. Está enfocado. También. A dispositivos móviles. Tables. Teléfonos celulares. Por eso. Es que. Tiene. Ese diseño. Innovador. Pero. Me encanta. Este diseño. Del 2003. En office. Tenemos. Toda la suite. De open office. En aquel momento. No existía. Libre office. Tenemos. Para hacer diagrama. El aplicativo. Día. Un aplicativo. También. Con un interfaz. Un poco. Un poco. Anticuada. Con ventanas flotantes. Pero. Que. Cumplía. Muy bien. Su función. Creo que. Día. Está obsoleto. Prácticamente. Creo que. Hace más de. Más de. Cinco años. Yo creo. Más. Que no tiene. Actualizaciones. Aquí. En las preferencias. Podemos manejar. Todas las preferencias. Del sistema. Las preferencias. Del escritorio. Aquí. Tienen. Todas las preferencias. En. Tenemos. IMAX. El editor. IMAX. También. Con una interfaz. Un poco. Desagradable. No me gusta mucho. Esta interfaz. Entonces. Pero. Si. Está disponible. También. Otros editores. Detecto. Que también. Podían ser. Instalados. Sonido. Y video. Reproductor de audio. Reproductor de CD. Reproductor de música. Aquí también. Control de volumen. Configuraciones. Desde aquí. Podemos configurar. Todo nuestro sistema. Herramientas del sistema. Ya vimos. La terminal. Pero vamos a lanzarla. De nuevo. Creo que. Yo la había cerrado. Esto es el monitorear el sistema. Por aquí. La terminal. Aquí. La terminal. Incluso. Soportaba. Múltiples tags. Podemos cambiar. Con alt tag. De una aplicación. A otra. Aquí. Bueno. Tenemos. Seguimos. Con herramientas. Del sistema. Podemos. Podíamos ver. Los logs. Del sistema. Y. Vamos a ver. El administrador. Bueno. La ayuda. Y vamos a ver. El administrador. De fichero. Servicios de red. Y. Por último. Vamos a ver. El administrador. De fichero. Nautilus. Nautilus 2.4. En aquel entonces. Creo que Nautilus. No soportaba. Múltiples tags. Pero. Cumplía. Muy bien. Con su función. Muy clara. La interfaz. Se ve. Muy. Muy bien. Este. Escritorio. Y. Funciona. De maravilla. Todo el escritorio. Como pueden ver. Así que. Estamos celebrando. A lo grande. Los 20 años. De Fedora. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres.